Bienvenidos al Infragante. Tenemos que compartir muchísimas cosas, sobre todo el tema de responsabilidad. Tenemos con el semáforo naranja continuar hasta el 5 de julio. No queremos que se regresen a rojo. Ojo, Chetumal. Algo está haciendo mal nuestros amigos allá. La verdad, el gobierno del Estado, para combatir el COVID y mejorar la economía y la salud de los quintanarroenses, está poniendo mucho de su parte. Pongamos la nuestra. Esto es lo último que se ha hecho. Entre las medidas más recientes que el gobierno del Estado está implementando para garantizar la salud, seguridad y apoyo a las familias quintanarroenses y así como impulsar el destino a una pronta reactivación turística, destacan. 1. El gobernador del Estado, Carlos Joaquín, realizó un recorrido por la capital del Estado, Chetumal, para supervisar proyectos de infraestructura que crearán empleo y desarrollo económico para el sur de Quintana Roo, como la ampliación del aeropuerto, la nueva central de Abastos y el parque industrial con recinto fiscal. 2. Bacalar fue elegido como Pueblo Mágico Favorito 2020, con la certificación turística para proteger la salud de quintanarroenses y viajeros, así como la ampliación del aeropuerto de Chetumal. Se prepara para impulsar las bellezas de nuestra zona sur. ¡Felicidades, Bacalar! 3. El gobierno del Estado hace un llamado a la ciudadanía a recordar que la pandemia no ha terminado. Cuando se sale de casa con la nueva normalidad, el uso del cubrebocas marca la diferencia para salvar vidas. Súmate y demuestra que eres un ciudadano responsable, portando en todo momento al salir del hogar, tu cubrebocas. 6. El presidente del Estado hace un Estado de la Ciudad 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 de la